Vamos a tocar ahora el tema de los fanáticos Dominicanos, ¿por qué son tan envidiosos esos tigres? ¿Cómo así? No en una mayoría absoluta, sino en una mayoría considerable Un artista, ¿verdad? De aquí del país Urbano Urbano, viene y... ¿Compro un carro? Un carro, ya eso es motivo de Quille Sí, es un disparate Eso es bulto, es fiado, es financiado Un chupi del tamaño del estadio Puede ser el último modelo Oye, ¿saben cuánto tiempo toma? Ha recorrido No, 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 ¿saben qué tiempo toma? De cero a cien, ¿cuánto le toma? A el carro, son automotrices, puerto automotrices No, y lo primero que sale es que... Eso es fiado ¿Por qué? Tú lo compras en 2015 y te dicen, ¿por qué no compras en 2016? Tú tienes cuarto ¿Por qué son tan envidiosos? Yo no sé Algunos de estos muchachos, de los fanáticos de aquí, no se sienten como bien que sus artistas Están progresando No se sienten orgullosos de que también otros muchachos del barrio Como son la mayoría de aquí de la artista Vienen y... Echan palante Y echan palante No es motivo de inspiración No es motivo de motivación Sino de envidia ¿Por qué? Tú sabes Que yo creo que eso es... Hay que tratar de traer a Anasimo para acá Eso es para... Hay que tratar de traer... No, 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 consejo Tratar de estudiar A Anasimo ¿Por qué son así? ¿Por qué? A Anasimo con una gorra para atrás Alejandro Sánchez, premio Juventud Un tigre con 78 años Sigue, doctor Abatido Sí, pero es buen artista No quiere decir que no sea buen artista No me habla de eso Premio Juventud No entendemos Por qué esa actitud A diferencia de otros países Cuando un artista ¿Verdad? Que se alegra Que se alegra Melvin Una comisión Yo creo que por la competencia, Santiago No tiene que ver solamente con el vehículo Con lo que tenga Con lo que... Con lo que va en entorno A lo económico Sino también a veces A algunos artistas le da celo Saber que otro pegó un éxito Que es el más pegado Que otro consiguió Más views Que su tema más reciente Que el otro está en unos premios Soberano En unos premios Billboard En lo que sea ¿Sabes que yo creo también? Que para mí es El acercamiento que le ha dado Las redes sociales al fanático Tú sabes Porque ya un artista Compra algo O está haciendo algo Y el fanático tiene como ese contacto Directo con el artista Por las redes sociales, ¿no? Para mí es lo celo de los fanáticos O sea, yo soy fanático de Melvin Y el doctor Compró un carro Mejor que el de Melvin Y yo le tiro el del doctor Sí, el fanatismo El fanatismo Entiendo lo que yo estoy diciendo Pero también No solamente pasa con los fanáticos Pasa con los artistas Sí Pasa con los comunicadores Pasa con las comunicadoras Pasa con los presentadores O sea No es algo que está solamente Dentro de la música urbana Es un problema de ego Que hay dentro del medio De la fará No, pero eso no me es aquí Pero yo, por ejemplo Yo, Santiago tiene un BMW Un Mercedes Perdón AMG, ¿verdad, Santiago? No, de tanta luz De uno cuánto Una vaina carísima Miles de dólares Bueno, bueno Y yo tengo mi calcachita ahí Que nada más me falta pintar La capota de amarillo 93 Y cojo una ruta 92 Ah, 92 El full, el mío Sí, sí Y yo estoy feliz Y yo estoy feliz por Santiago Gracias, hermano Feliz por Santiago Melvin ahora va a sacar Una vaina, me dijo De la que vuelan Feliz por Melvin también Albertico ya dio Dejó de coger bolas Dejó de coger bolas Todo el mundo está Yo tengo que ponerme feliz Porque mis compañeros Mis colegas Que yo hace unos años Lo vi en motoconcho Para mí que eso también Como que la gente ve como En vivo así La transición de lo altita De desbaratado a rico Y tú dices Concha, le quilla Y le quilla Sí, le quilla Porque entonces Yo estoy de otro Son varios factores, verdad Mira, Melvin Los fanáticos en uno Como está tan segmentado, ¿verdad? Los fanáticos Los fulanitos Los fulanitos, ¿verdad? Ese es uno La otra vez El contacto Que es muy directo Con las redes sociales Que ventó Ventó ahí mismo Live Claro Antes era Corporal de los Santos Que enseñaba el carro Que compró un merenguero Antes había que esperar el sábado El sábado El sábado, sí Y a que el corporal Le diera la gana A las ocho de la noche Sí Y tú de las dos Y ahí sentado ¿Y a qué hora que viene? Y también Que el fanático Como está creciendo Con esta música Ve la transición De desbaratado A rico No Ve la transición Sentado de ocho a ocho En la zona franca Quillado Tú sabes que Tú sabes que Tú sabes que Tú sabes que las redes sociales Tú sabes que Las redes sociales Por parte Hicieron Que el fanático Perdiera Una gran parte De lo que es El respeto que sentía Por los artistas Está medio cualquilizado Ya los fanáticos Se sienten artistas Sí No, eso también Los artistas Muy igualados Sí, pero los artistas también Se comen un arroco nuevo Ya la suben Y aparte también Los artistas tienen culpa Hay un fanático Que le escribe un comentario Les responden Se van en un tirirada Entonces hay algo Yo les respondo bloqueado Hay algo determinante Rápido Hay algo determinante Los fanáticos entienden Que lo de Lo de Shadoblo Es una chepa Que Shadoblo está pegado Pero que yo soy más bacano Que él Y él no puede estar pegado Ni la mamichura Puede estar detrás de él Si yo canto mejor que él Si yo me veo bien Mírame el flow que yo tengo Un flow de 750 Pero se me ve mejor Tú entiendes Porque son igualados Los fanáticos Entonces Han perdido como el respeto Por los artistas No lo ven igual Que como ven aún Juan Luis Guerra Que a pesar de que Juan Luis Guerra También tiene redes sociales Pero no lo ven igual No lo respetan No lo respetan No lo mismo No lo mismo No lo mismo Es lo que te digo No lo mismo Los seguidores que nosotros tenemos Son igualados Melvin Igualados Los seguidores de la música urbana Ven el progreso Tú y yo lo ven como una chueva Eso son dos días Tú verás Ahorita se anda ahí Con una fritura Y nunca creen Lo que tú tienes Ojalá algún día Esto pueda cambiar Y que el fanático Pero tú no veas Santiago Yo subí Oye yo subí la foto Perdón Santiago Yo subí la foto Del vehículo de Santiago ¿Y qué pasó? Y entre Entre 200 comentarios Hubieron alrededor de 10 Nada más Felicitándolo Los otros Pero es el carro de fulano Que canta Pero ve acá ¿Dónde será que lo alquilan esos carros? Pero Eso es financiado Él se lo va a pagar A 20 años Señores Pero es con su cuarto Que lo va a pagar ¿Usted cree que Santiago No tiene cuarto En verdad Para comprar un carro No Él no lo tiene Yo no tengo